Lo que sucede en Perú en contexto. Lo que sucede en Perú es el ejemplo perfecto de la impunidad con que opera la derecha y de cómo todos se encubren entre todos. Destituyeron a Pedro Castillo luego de inmovilizar a su gobierno desde el Congreso, esto durante un año y medio. Juraron a una presidenta encargada y queda izquierda. Creyeron que la gente se iba a quedar tranquila. Ordenaron una feroz represión. Matan a más de 60 personas en seis semanas y la derecha democrática, que acusó de dictadura Castillo sin hacer nada, ahora hace silencio. Dina Boluarte lleva más muertos en las calles que Díaz en el poder y eso no le inquieta a la derecha. Por el contrario, le parece una hazaña con la que se defiende la democracia hasta de su propia gente. Almagro, que sufre de una incontinencia verbal para hablar de Venezuela, Cuba o Nicaragua cuando se refría hasta un opositor, mira a otro lado sobre lo que está pasando justamente en Perú. Y a su escritor, el más célebre, al nobel Mario Vargas Llosa, increíble, le faltan las palabras para pronunciarse justamente por lo que sucede en el país en el que nació, escribiendo con silencio su obra más política de todas que bien pudiera llevar por nombre aquel dicho que dice que el que calla, otorga. Otorga.